31 datos de cómo la mafia italiana convirtió a Cuba en su paraíso. Cuba se convirtió en un paraíso para la mafia italoamericana, y ese periodo estuvo lleno de personajes de todas las clases, algunos sobrios, otros pintorescos, pero todos de mente criminal. Por el lado de la mafia, la principal figura fue Emey Jarlansky, un judío estadounidense que revolucionó los juegos de azar a través de dos estrategias. No hacía trampas en los casinos, dejando que la ley de probabilidades, a la larga, decantara las ganancias hacia la casa, y ponía a las fuerzas del orden a trabajar para sus intereses a través de sobornos. Por el lado cubano, el principal personaje que facilitó la presencia de la mafia fue el presidente Fulgencio Batista, a través de una corrupta política de estado que promovía la instalación de casinos con los que se lucraba la élite política y militar en el poder. Vamos a dedicar este video a cómo la mafia penetró a Cuba y prácticamente se adueñó de la isla entre las décadas de 1930 y 1950, y a cómo terminó este periodo de la historia cubana. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La presencia organizada de la mafia en Cuba comenzó con el golpe de estado de 1933 del sargento Fulgencio Batista La Cosa Nostra estadounidense inició sus negocios en Cuba a principios de la década de 1920, traficando con bebidas alcohólicas, especialmente ron, pero la conformación de un imperio delictivo organizado se inició en el año de 1933, cuando el futuro gobernante de Cuba, Fulgencio Batista, dirigió la revuelta de los sargentos. Este exitoso golpe de estado llevó a Batista, ascendido de sargento a coronel rápidamente, a la jefatura de las Fuerzas Armadas, comenzando su periodo de gran influencia en la política cubana. Años más tarde, las negociaciones para un sólido establecimiento de la mafia de Estados Unidos en la isla antillana estuvieron a cargo del coronel Batista y del financiero mafioso Meyer Lansky, hombre de confianza del capo Luqui Luchano. Número 2. El hombre de Luqui Luchano en La Habana era el corzo Amleto Batisti y Lora. Por el lado de la mafia estadounidense, las operaciones estuvieron a cargo de Amleto Batisti y Lora, Amadeo Barleta, Barleta, Santo Traficante Sr., y más tarde el propio Meyer Lansky. Luqui Luchano ya venía utilizando la isla como punto de escala entre los abastecedores de opiáceos y el mercado norteamericano y su hombre en La Habana para controlar el negocio era el corzo Batisti y Lora. El periodista Fernando de la Milla, quien prologó el libro de Batisti, La Nueva Era, describe a este personaje como un individuo alto, delgado, esbelto y de una elaborada y elegante sobriedad. Añade que el mafioso de brillante calva parecía un atildado profesor o un joven ministro francés de asuntos extranjeros, siempre hablando pausadamente y escuchando con atención a su interlocutor. Número 3. Amleto Batisti era un cerebro de los negocios por detrás de su apariencia. La imagen dibujada de Amleto Batisti lo presenta como un hombre cortés, diplomático y bien desenvuelto en los cenáculos artísticos y los salones selectos, una síntesis del refinamiento. En resumen, el corzo parecía todo menos lo que era, un hombre de negocios con su mente febrilmente trabajando en riesgos, oportunidades, ganancias y pérdidas, por detrás de su cortesía y su imperturbable serenidad. No era extraño que en los años 1930, Batisti apareciera acompañando al presidente de Cuba, siendo aceptado y conocido como un prestigioso empresario de las finanzas y la industria. Tiempo después, siendo un extranjero y cuando ya sus actividades directivas eran notorias, logró inmunidad como parlamentario del Partido Liberal. Número 4. Los aviones para el transporte de drogas aterrizaban en pistas particulares, controladas por Batista y en los mismos aeropuertos militares. La mafia encontró en Cuba un eslabón seguro para su lucrativo tráfico. Cuando los cargamentos de drogas llegaban a la Habana, los mafiosos respiraban aliviados porque ya prácticamente la mercancía estaba en Estados Unidos y solo faltaba trasladarla por vía marítima o aérea. La isla era el auténtico patio trasero. Para el transporte aéreo no solo se utilizaban numerosas pistas particulares situadas en fincas en las provincias occidentales, pertenecientes a los jerarcas del régimen, sino los mismos aeropuertos militares controlados por hombres de Batista. La mafia estadounidense utilizó Cuba para abrir en Estados Unidos el mercado de la droga elaborada con la planta, eritroxilum coca. 5. La primera presidencia de Batista, entre 1940 y 1944, facilitó los negocios de la mafia. Antes de inclinarse abiertamente por el alcaloide de color blanco, los norteamericanos consumían principalmente opiáceos y la entrada masiva de la droga sudamericana al mercado estadounidense hubiera planteado un desafío abierto a las familias que dependían del tráfico de las sustancias tradicionales, por lo que la penetración debía ser cuidadosa. Los negocios se facilitaron aún más con la primera presidencia de Batista, entre 1940 y 1944, pero surgió el contratiempo de que Carlos Saladriga Sayas, candidato elegido por el presidente saliente para relevarlo como gobernante títere, perdió inesperadamente las elecciones ante Ramón Grau San Martín. 6. Grau designó un gabinete muy cuestionable. El principal temor del gobierno estadounidense era que en Cuba los sectores más desfavorecidos, que eran mayoría, se sumaran a una insurrección que llevara al poder a un mandatario al que no pudiera controlar. Tanto la mafia como la inteligencia estadounidense entendieron que el paso de Grau por el gobierno era temporal. Grau designó como vicepresidente a Raúl de Cárdenas Echarte, un conservador que en un libro de 1922 había justificado la intervención estadounidense en Cuba y era defensor de la enmienda Platt. Estas posiciones políticas no se correspondían con las del partido que había llevado al poder al presidente Grau. Igualmente, Grau nombró como primer ministro a Félix Lanzis y Sánchez, un hombre dominado por la desidia y proclive a las prebendas. 7. La mafia contribuyó con los primeros intentos de neutralizar al movimiento revolucionario cubano. En 1946, con Batista fuera de la presidencia, pero conservando influencia política y militar, la casa particular del militar se convirtió en lugar de importantes reuniones mafiosas. Entre tanto, el presidente Grau manifestaba aspiraciones reeleccionistas, mientras la mayor parte de la población cubana estaba en la miseria por el desempleo, la corrupción y los latrocinios y privilegios de la élite gobernante. En ese tiempo comenzó la persecución de los grupos gansteriles asociados con la política cubana contra comunistas, intelectuales y dirigentes obreros y campesinos que intentaban unirse. La mafia y los órganos de inteligencia de Estados Unidos estuvieron detrás del proyecto de dividir y neutralizar el movimiento revolucionario cubano de la época. 8. Fidel Castro acusó al gobierno de Carlos Prío Oso Carrás de vínculos con la mafia. El gansterismo detrás de la política cubana ayudó a Carlos Prío Oso Carrás a ascender a la presidencia en 1948, en un segundo periodo de gobierno del Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Prío Oso Carrás designó como vicepresidente al abogado Guillermo Alonso Puyol, un hombre que seguía los lineamientos de la cúpula político-militar liderada por el general Fulgencio Batista. En un informe al Tribunal de Cuentas, Fidel Castro, entonces un joven abogado, acusó al gobierno de Prío Oso Carrás de vínculos con organizaciones gansteriles. Castro señaló, Prío no es ajeno al trato con las pandillas. Lo escoltaron celosamente a través de toda su campaña política. Subió al poder saturado de compromisos. 9. Castro señaló a Grau como corrupto y asesino. En su alegato contra el presidente en funciones, Castro denunció el otorgamiento de más de 600 puestos de trabajo en los ministerios de salubridad, trabajo y otras dependencias gubernamentales a personas que cobraban sin prestar servicios, y añadió, Las pistolas con las que se mata, las paga Prío. Las máquinas en que se mata, las paga Prío. Los hombres que matan, los sostiene Prío. En 1951, el gobierno de Cuba era un poder aparentemente carcomido por la corrupción, en el que Prío Socarraz y sus hermanos y partidarios trataban de darle continuidad al autenticismo por todos los medios, en alianza con otros partidos. En un segundo plano estaban numerosos personajes que realizaban operaciones encubiertas para beneficio propio y de la élite en el poder. 10. En 1950, el calabrés Amadeo Barleta Barleta fortaleció sus negocios en Cuba. En diciembre de 1950, el Banco Nacional de Cuba, presidido por Felipe Pasos, otorgó a Amadeo Barleta Barleta la licencia para operar el Banco Atlántico, cuyas oficinas fueron instaladas en el edificio de General Motors, compañía automotriz de la que el empresario italiano era gerente general y representante exclusivo en la isla, y otros países latinoamericanos. Barleta fue un calabrés que emigró al Caribe y transformó el paisaje de la Habana con la masiva introducción de automóviles, General Motors, que todavía circulan por las calles de la capital cubana. El Banco Atlántico operó prácticamente sin control alguno por parte del gobierno cubano, dando soporte a las operaciones de la mafia. Los negocios de Barleta crecieron y se diversificaron en Cuba a partir de 1950, y se hizo propietario y editor del diario El Mundo, uno de los más importantes de la isla durante la década. 11. La economía cubana dependía de Estados Unidos. Para entender el proceso político de Cuba desde el comienzo de las actividades de la mafia hasta su fin con la Revolución Cubana, hay que revisar las condiciones en las que se desenvolvía la economía de la isla durante la época. En 1933, año en el que Batista dio su primer golpe de estado, Cuba era un país monoexportador, de que prácticamente solo vendía azúcar, casi toda Estados Unidos, de donde importaba también casi todos los productos manufacturados que consumía. Cuba también exportaba ocasionalmente algo de níquel, así como pequeñas cantidades de tabaco y café, pero su economía era básicamente monoproductora, por lo que estaba en manos de su consumidor y su proveedor, Estados Unidos. Número 12. La economía de Cuba estaba lastrada por su condición de país monoexportador. A pesar de que contaba con tierras fértiles y con una línea costera de más de 5.700 kilómetros que le permitía un fácil acceso a la pesca y otros recursos del mar, más de la mitad de los alimentos que consumía Cuba procedían de Estados Unidos, incluso helados y caramelos, es decir, artículos con alto contenido del azúcar que exportaba. La estructura monoproductora con la que Cuba llegó a ser la azucarera del mundo era una herencia de la época colonial, que se reforzó tras la guerra hispano-norteamericana, en la que España perdió la isla y que se sostuvo incluso después de la Revolución. Esta condición de dependencia de un solo producto de exportación constituía a mediados del siglo XX una camisa de fuerza para la economía cubana. 13. Las actividades de la mafia en Cuba operaban como una gran corporación. El imperio económico de la mafia en Cuba operaba como una corporación con varios frentes de negocios que incluían principalmente tráfico de drogas, juegos de azar y burdeles. Con sus varios departamentos especializados como los de una gran compañía, el dominio de Cuba por la mafia estadounidense difería bastante de los métodos tradicionales empleados por los primeros mafiosos sicilianos en Estados Unidos. Las operaciones ilícitas maximizaban la utilización de los medios legales a través de leyes, convenios y otras figuras que les daban un carácter respetable. En la década de 1950, la mafia de la Habana no solo dependía de las familias que se instalaron en los años 1930, sino también de otras fuerzas delictivas aliadas que habían entrado con la expansión de los negocios. Las familias mafiosas presentes en Cuba mantenían vínculos y entrelazamientos para la explotación y control de las actividades delictivas en la isla. Número 14. Major Lansky fue la principal figura de la mafia estadounidense en Cuba. La historia de la mafia en Cuba tuvo en el judío estadounidense Major Lansky a su personaje estelar. Como gran figura del crimen organizado de Estados Unidos junto a Loki Luchano, Lansky jugó un papel decisivo en el desarrollo del Sindicato Nacional del Crimen Estadounidense. Luchano tuvo la visión de formar un sindicato criminal nacional en el que las pandillas italianas, irlandesas y judías pudieran aunar sus esfuerzos para convertir el crimen organizado en un negocio lucrativo para todos, y Lansky fue su principal ideólogo y colaborador. Para mediados de la década de 1930, Lansky manejaba operaciones de juegos de azar en Florida, Nueva Orleans y La Habana. Número 15. Lansky fue un innovador que no hacía trampas en sus casinos. El éxito de Lansky en las operaciones de juegos se basó en dos innovaciones. En primer lugar, como buen conocedor de las probabilidades de ganar o perder en los diferentes juegos, estaba convencido de que hacer trampas en los casinos era una tontería que solo conducía al desprestigio del establecimiento y a la ruina del negocio. Creía que los juegos debían organizarse de tal forma que las probabilidades favorecieran a la casa y que ésta siempre ganara a la larga, legítimamente. Su idea era que había que desplumar a la mayor cantidad de personas que jugaban en sus locales, con estas convencidas de que habían sido bien desplumadas. Número 16. Lansky concibió un nuevo rol para las fuerzas del orden. La otra innovación concebida por Meyer Lansky en las operaciones de juegos de azar fue el rol que le asignó a los jueces, la policía y demás fuerzas del orden. Mediante sobornos, estos componentes del Estado garantizarían la seguridad física y legal de los casinos frente a la delincuencia común, a otros miembros del crimen organizado y algún fiscal o policía insobornable. Los jugadores debían acudir a los casinos seguros de que solo perderían su dinero en el interior del establecimiento y no afuera ante un asaltante. El sistema legal debía evitar cualquier amenaza de cierre sobre la casa y proteger a los mafiosos que resultaran acusados. Si algún policía honesto intentaba incordiar, había diferentes formas de neutralizarlo. Número 17. En 1946, Lansky y Batista hicieron un macrotrato en Nueva York. Lansky forjó una estrecha relación de amistad, personal y de negocios con Fulgencio Batista, que duró más de una década. A Batista le gustaba alojarse en el Waldorf Astoria de Nueva York durante sus viajes a Estados Unidos, y en 1946 hizo con Lansky en el hotel un trato mutuamente muy lucrativo. A cambio de sobornos, Batista abriría Cuba a los juegos de azar a gran escala y otorgaría a la mafia estadounidense el manejo de los casinos e hipódromos de la isla. Batista también estuvo dispuesto a invertir un dólar por cada dólar que la mafia pusiese en la construcción de nuevos hoteles, que ya tendrían su licencia de juegos asegurada en inversiones superiores a un millón de dólares. Número 18. La Conferencia de la Habana fue la primera reunión cumbre de la mafia en 14 años. En el trato con Batista, Lansky se comprometió a dirigir personalmente las operaciones de la mafia en Cuba e inmediatamente convocó a sus asociados a realizar una reunión cumbre en La Habana. La Conferencia de la Habana se realizó en el Hotel Nacional el 22 de diciembre del año 1946, y fue la primera cumbre mafiosa desde la reunión de Chicago de 1932. Asistieron figuras como Lucky Luciano, Joe Adonis, Albert Anastasia, Frank Costello, Joseph Bonanno, Moe Dalitz, Vito Genovese y Thomas Lucchese, todos de las familias de Nueva York. Igualmente estuvieron presentes Tony Acardo y los hermanos Charlie y Rocco Fischetti, de Chicago, Carlos Marcelo y de Nueva Orleans, Santo Traficante Junior de Tampa y Stefano Magadino, de Buffalo. Los intereses judíos estuvieron representados por Lansky, el neoyorquino Dalitz y Phil Castell, de Florida. Número 19. La Conferencia de la Habana entre los mafiosos fue amenizada por Frank Sinatra. El primero en llegar fue Luciano, deportado por el gobierno estadounidense en Sicilia, quien viajó con un pasaporte falso. Lansky expuso ante la Asamblea de mafiosos su visión de la Nueva Habana, a su modo de ver muy rentable, para los que estuvieran dispuestos a invertir una suma justa. Estos y otros pormenores de la cumbre fueron conocidos a través de Luciano, el único asistente que habló con algún detalle sobre la reunión. Luciano fue designado capo de la mafia en la conferencia, con poder para regir la organización sede desde la Habana, hasta que consiguiera la manera legítima de volver a entrar a Estados Unidos. Estando en un lujoso hotel de Cuba en 1946, a los mafiosos conferenciantes no les faltó entretenimiento, y la parte vocal corrió por cuenta de Frank Sinatra, quien había viajado con los hermanos Fischetti, sus amigos de Chicago. 20. Batista llegó de nuevo a la presidencia en 1952. El 10 de marzo de 1952, Batista tomó de nuevo el poder dando un golpe de estado al presidente Carlos Prioso Carras, mientras que éste recibía de Meyer Ransky un suborno de 250.000 dólares para facilitar un incruento cambio de gobierno. Tan pronto estuvo de nuevo en el despacho presidencial, Batista se dispuso a dar cumplimiento a su pacto con Lansky. El dictador cubano fue más allá y le ofreció al mafioso un salario de 25.000 dólares al año para que ejerciera como ministro de juegos, no oficial. En 1955, la legislación cubana había sido adaptada para otorgar una licencia de juegos de azar a todo inversionista que invertiera al menos un millón de dólares en un hotel o 200.000 en un centro nocturno. 21. Los inversionistas en juegos de azar en Cuba gozaban también de una exención de impuestos durante 10 años. A diferencia del procedimiento establecido en Las Vegas, que al menos teóricamente contemplaba una verificación de antecedentes de los inversionistas y de los capitales invertidos, en Cuba fueron eximidos de esta formalidad. A todo aquel que se presentara con el dinero exigido se les proporcionaban fondos públicos, en un monto equivalente para la construcción del hotel o el club nocturno. Igualmente, los inversionistas, aparte de la licencia de juegos, gozaban de 10 años de exención de impuestos, incluyendo los aplicables a sus muebles y equipos importados. 22. Batista premió a su cuñado con las 10.000 máquinas tragaperras que había en Cuba A cambio de tanta generosidad, el Estado cubano, o más exactamente Batista, y demás élite de su dictadura, recibiría un cuarto de millón de dólares por cada licencia y un porcentaje de las ganancias de cada establecimiento de juegos. Batista aprovechó también la bacanal de dólares para enriquecer a su cuñado, el general Roberto Fernández Miranda, hermano de su esposa Marta Fernández Miranda de Batista. El general Fernández controlaba las 10.000 máquinas tragaperras instaladas en Cuba, incluyendo las que premiaban a los niños con baratijas. 23. Los empresarios de la construcción también aprovecharon la bonanza, importando materiales y equipos libres de aranceles. El cuñado de Batista, un general del ejército, recibió como bono extra la administración de los parquímetros de la Habana. Los empresarios y contratistas de la industria de la construcción cubanos sacaron igualmente buenas tajadas de la inesperada bonanza económica generada por los juegos de azar. Como los aranceles sobre la importación de materiales y equipos para la construcción de hoteles y centros nocturnos fueron eximidos, los empresarios del sector beneficiados con las obras importaron mucho más de lo que necesitaban, revendiendo el excedente con excelentes ganancias. 24. Lansky convirtió el cabaret Montmartre en el sitio de moda. Circulaban rumores de que después de pagar los 250.000 dólares por el otorgamiento de la licencia, los inversionistas en hoteles y casinos tenían que entregar otras sumas por debajo de la mesa a los funcionarios involucrados. En ese tiempo, en Cuba se comentaba que políticos y militares solicitaban periódicamente sobornos por encima de los ya acordados. Por su parte, Meyer Lansky, que casi siempre estaba al cuidado de las inversiones de fondos pertenecientes a las familias de la mafia, invirtió su propio dinero e hizo una espectacular reforma al cabaret Montmartre, convirtiéndolo en el club nocturno de moda de La Habana. 25. Lansky montó un lucrativo casino en el Hotel Nacional. Con el apoyo de Batista, Lansky también logró instalar un casino en el emblemático Hotel Nacional, hasta entonces excluido del circuito de establecimientos con juegos de azar. Para ello hubo que vencer las objeciones de algunos quisquillosos expatriados estadounidenses, incluyendo al premio Nobel Ernest Hemingway. Una vez que se construía un nuevo hotel, casino o club nocturno, Batista no demoraba en enviar a sus representantes para recabar la parte de sus ganancias. 26. El Batman, u hombre de la bolsa, de la familia Batista se hizo popular entre los mafiosos. Todas las noches, el Batman enviado personalmente por Marta Fernández, la esposa de Batista, pasaba por el cabaret San Sousi y por los casinos de los hoteles Comodoro, Sevilla-Vilmore, Capri y Deoville, cobrando el 10% de las ganancias, correspondientes al presidente. Se decía que la participación de Batista en los casinos de Lansky, en el Montmantre, el Hotel Nacional y el Preciado Habana Riviera, era del 30%. No existe una cifra sobre lo que Batista obtuvo en sobornos durante su gobierno, pero fue una enorme cantidad de dinero. 27. Lansky decidió replantear los negocios en Cuba. En 1956, Lansky sospechaba que la guerra con los grupos mafiosos de Nueva York era inevitable y empezó a tomar precauciones. La primera de ellas, a finales del año, fue simular que se retiraba de sus actividades en Cuba, pero lo que hizo fue crear un sindicato mafioso típico, liderado por Santo Traficante Junior. Para ello, estableció alianzas con importantes gánsteres de Chicago, Las Vegas y California, y atrajo a personajes relevantes de la política y las finanzas. También fortaleció sus viejas relaciones con los organismos de inteligencia, con la idea de hacer el enclave cubano un negocio más sólido. 28. Aunque Eisenhower lo negó en sus memorias, Estados Unidos apoyó a Batista hasta el final. En sus memorias, el general Dwight D. Eisenhower, presidente de Estados Unidos entre 1953 y 61, aseguró, Durante 1958 y de acuerdo con la Carta de la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos siguió cuidadosamente una política de no intervención en Cuba, aunque era muy amplio el apoyo sentimental hacia Castro. Repetidamente embargamos cargamentos de armas destinadas a Castro, y en el mes de marzo suspendimos la entrega de armas a Batista. Según la historiografía cubana, esta afirmación de Eisenhower no se correspondía con la realidad, ya que Estados Unidos estuvo apoyando a Batista hasta el último momento. 29. Según versiones, la aviación cubana se abastecía en la base estadounidense de Guantánamo para bombardear a los rebeldes de Fidel Castro. Se afirma que cuando la aviación de Batista bombardeó amplias zonas campesinas de la provincia de Oriente, atacando a los rebeldes castristas, las aeronaves se abastecían en los arsenales estadounidenses en la base naval de Guantánamo. 30. En septiembre de 1958, Lyman Kirkpatrick, entonces director ejecutivo de la CIA, hizo su último viaje a La Habana. 30. En septiembre de 1958, Estados Unidos creía que la caída de Batista era inminente. En su viaje a Cuba, el alto funcionario de la CIA se reunió con el jefe de la estación de la agencia en La Habana, con los asesores y el agregado militar de la Embajada de Estados Unidos, y con los representantes del FBI en la isla. Igualmente, Kirkpatrick se entrevistó con agentes secretos, funcionarios, ejecutivos de máximo nivel de las empresas estadounidenses, y con personalidades del mundo oficial y privado cubano. De todas estas investigaciones y tal como lo reveló en su libro, The Real CIA, publicado 10 años después, Lyman Kirkpatrick concluyó que en septiembre de 1958, el gobierno de Batista ya había perdido el control de la situación, y su caída era inminente. 31. La actividad de la mafia en Cuba, cesó con la revolución cubana. Esa caída se produjo en la madrugada del 1 de enero de 1959, cuando el ejército rebelde entró a La Habana, mientras Fulgencio Batista escapaba a toda prisa, junto con su familia y todo el dinero, y objetos de valor que pudo cargar en el avión, hacia la República Dominicana, gobernada por su amigo y colega, Rafael Leónidas Trujillo. Los últimos minutos del gobierno de Batista fueron magistralmente recreados en la película El Padrino 2. Tras la caída del gobierno de Batista y el comienzo de la revolución cubana, la actividad de la mafia estadounidense en Cuba tocó a su fin. La mafia estadounidense hizo de Cuba su paraíso hasta 1959, un periodo que por razones de tiempo pocos recuerdan, aunque la isla continúa gobernada por el régimen surgido de la revolución que extinguió a la organización delictiva. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de los 31 datos de cómo la mafia italiana convirtió a Cuba en su paraíso. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Gracias por ver el video.